bienvenidos amigos aquí vamos y tolito a aquí vamos y tolito aprendiendo a manejar bote yo nunca andado y nunca había manejado y vamos con el chele el mero sin sin son dígale amigos a ver si no es el último vídeo que hacemos nunca lo habíamos subido primero a ver como dijo aquel los vales yo veo que este bote va subiendo para abajo bueno vamos a ir allá a hacer unas capturas vamos a ver si alcanzamos a llegar amigos pendientes ahí estamos y seguimos con el vídeo llegamos con bien amigos pero para la ida yo les aseguro todo asustado en el chile y ahí está el primero y ahí está poca colorada de que nos afligimos amigos a la avenida pero cuando nos vayamos quiero ver por todo eso remando y para allá y yo encado aquí un poco despacio porque está un poco malo el pique pero ustedes disfruten cada captura les vamos a estar grabando yo agarré uno pues no pudimos grabar aquí está guapo soy guapo besito miren este maleta de muy cayendo vi que trae a uno dice miren la cara de afligido miren que está bien oleos miren que me voy a comer el pique yo este maleta y otros nos vamos a dejar que por el piques dejo si les gresos ok con mi amigo el pique cuando yo ya tenía que estar grabando o sea que es que no sea que tenemos que empiezo para que estar en la tercera o sea que es que no hay que estar grabando y como es que no voy a hacer un piquezón así que hay que estar grabando pero es que está en la tercera pero es que tienes que estar aquí ahí está el pescadito bien bravito con las espinitas que quieren que los hagamos fritos que nos dejan los comentarios déjenme los comentarios ahí que si quieren verme verme cocinar pescado frito pescado frito quieren que lo hagamos frito o como o en sopita comenten ahí y ahí los vamos a hacer como manden ahí ustedes y yo sigo aquí en vivo con la mano en el aire porque aquí tengo a uno yo ya van a ver el que traigo yo y ya van a ver yo no se mira todavía ya van a ver miren no se mira todavía no no se mira todavía ahí también ya lo vieron ahí está es una pancha una pancha mirada del labio lo agarré miren como vuelto como que es trompa le va a arrancar la placa dice que seguimos aquí hay un nervioso pero ahí vamos agarre uno pero yo no sé si es rama si es sapo si es si es pey globo no sé pero bien feo se siente tamborín un gato es un gato y estos dicen que muerden porque dicen que la sopa de estos es buena ahi dice ah pues no la regó a chile no se come y hoy como no se come se come se lo trago ah pues no la regaste se mordió el perro ahí está el chile batallando ay que duro esa gente que muerde ah y meterle y meterle el dedo pegarle un solo bombazo no andamos nada para meterle ahí en la boca ahi sabe que el chile pescó un pez no sé que si vieras como se diente la mordida ah miren el diablo ya está chuzo el diablo ya está chuzo tiene aquí así andamos nosotros aquí miren ah un cocorro creo que se llama ah porque le digo espina mira ya me espinó ya le hubiera tale guiado contra el bote y donde trae esas espinas a ver ah va ahi vamos no yo lo voy a matar lo siento mucho bueno pues lo voy a matar ya vamos a omitir el video vamos a omitir el video así que aquí estamos en vivo y en directo seguimos de nuevo después de sacar ese pez pez bagre pez bagre agarre otro miren pero a ver que es este otro también a ver que es ah por ahí miren este ronconcito santo dios de la lengua de la lengua le hice un piercing un piercing mira ahí están ya cuatro o cinco ahí vamos despacio pero ahí vamos aquí trae otro este chile no este chile anda potente y todo listo aquí traemos otro mira vamos a ver que es también pescado creo yo si pescado ahí está no es una potente este chile otro roncon ¿sabes? señalo ahí ahí está hay algunos lancheros también a pescar allá están otros pescados ya están es que me ha tocado solo grabar porque se me reventó a mi el volado y no baja para abajo f por mí bueno vamos a hablar aquí talito de locura aquí estamos nosotros que voy a terminar con dolor de brazo remando de aquí hasta allá y a la vuelta pero llevo proteína aquí están aquí están aquí están las proteínas de mis patas también que fea ahí está ahí estamos vamos a hacer un pique en vivo y en directo tal vez llegan ajá andale en vivo y en directo aquí pica pero los 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 chihuines los chihuines vamos a mandarles un saludo a todas las bebecitas bebé wiki a quien le mandamos saludos a las babies también vamos a comenzar a regalar saludos y toalito de choto de los que me acuerdo de los nombres que he visto por ahí uno que te sepa vos vamos a mandarles un saludo a vamos a saludar a la nueva integrante también que nos vino a la catering cati así se llama a la cati que dije que quería andar aquí con nosotros pero no se puede ir al rato algún día al rato cuando tengamos carros porque así en la moto no nos cupimos cuando tengo un avión y pase por allá ya vamos a ver aquí está picando ya vamos a ir vamos a ver este chelo ya está riendo el solo pero ahí está ahí está riendo el chelo dale como un contenedor contenedor como de poquito a poquito lo que es así y estas iluminas que me están picando no pues ahí está ahí está ya vieron en vivo ahí estamos les armé las quijadas las placas le voló una panchita ahí está ahí está el finish el finish el fish ahí está ahí va la panchita ahí está ahí está saltando vean a ver si tiene las placas porque le pegué un trago no me con la boca abierta la mandaste miren te chéle como la mandó ahí estamos ustedes no saben por qué están saltando ahí los pescados porque ellos se sienten felices tan felices porque los sacaron del agua y todos saltan de alegría no crean que de tristeza ya van a ver cómo van va a saltar aceite de la cacerola ahí estamos ahí estamos al toque no me he llegado aquí estoy todavía aquí estamos los dos vienen enamorados no no yo estoy arruinado estás arruinado o te arruinaron no 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 es que es que hay nadie me comenta amigos que estoy guapo nadie me está guapo y hay un dentro con sentimiento no como no ya vieron varias que te comentaron pero las borraron las borraron como que las borraron ya saben quién es o no con eso chile no pues comentaron pero borraron los comentarios no se vale y la tienen que dejar porque ya saben que están con el guapo el guapo de chulton no crean lo borraron los borraron los comentarios no cásate conmigo dijo cásate conmigo quien era ella sabe de quién está y cásate conmigo por dios te lo pido cásate conmigo la 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 y hasta la luna ve no 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 le digo que la llevo a la luna pero es que le digo que la llevo a la playa para que disfrutemos los dos juntos que buena acostadito en la arena le dice no hombre no quisiera estar yo en la playa acostado en la arena en la noche una vez que les cuente la historia dice que estaba acostado y ahí en la arena hay un pulguero no es pulguero cucarachas le dijeron pero son como unos unos moscarroncitos pero chiquititos como hostigan a babosadas como que es pulga de chuchos o de loco dijo no dijo y yo que quería venir con mi novia aquí a trasnochada estar acostado en la arena este no es tarde dije yo un perro hay un cucarachero que hay está dura la situación ay le vas a arrancar las muelas aquí estamos le vas a arrancar las placas y solo los dientes van a salir de los pobres animales no quieren caer y ya se fueron ya los dejaron solos abandonados solo solito en la habitación busca que busca de que de mi calor voy a contar una canción a las chicas babies que tengo aquí en el canal la canción dice así cual es tanto la muerte la antigua no me la sé no 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 me sé ni una es que todas se me olvidan y tolitos para este tiempo no quiere picar ni a mí no me pica aquí no me pica estamos arruinaditos y tolitos solo miren como mueve este churuto ay esperate vos agarra el suave hombre chel mira vos no pica nada y pica pero ya los agarro ah pues si hombre tolitos aquí andamos nosotros en el estero ah no aquí ando hubiera una sentada en ese otro muelle muelle proba como llaman no sé en ese churute que está ahí ahí anduviera uno aquí anduviera otro aquí anduviera otra conmigo a la par aquí ve sentadita ahí anduvieran otras dos pero nadie los quiere miren aquellos que vienen allá vienen arriñados vienen echando agua hasta ellas así es que así está ya le bajaron la velocidad porque ya saben que no me tienen que agarrar los pescados así es como estamos nosotros aquí está el chel todavía tirándole la cuerda a los pescados ya lo vamos a ir para la playa ya lo vamos a ir a la playa a tener un video ahí chicas baby pónganse activas ahí que y van a ver la figura del chico baby ahí pues a rato estamos a la cara a alguien que me dijo por ahí ya me dieron permiso pero qué pasó qué pasó casorio casorio ya me dieron ahí jaja si me está bueno me dijo ya ve llevarla hace videos ahí a rato sale otra una hipota por ahí en un video otra nueva integrante del canal soy el salvador ahí la vamos a andar ahí para andar sentada con nosotros y si tiene miedo pues le va a quitar y si no puede nadar pues aprende si o si a nadar tirada no ahí de la que le mando si ella sabe o lo que ella te va a dar cuenta mi hijo que le manda las saludes pero así es lo normal es que le mande un saludo ya porque se puede dar cuenta hombre se me va a armar un lío no permiso de 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 una la 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 abuelita me dijo permiso que la que la trajera acá el video al rato al rato va a andar ahí pero no hombre estamos solteros no pica ya 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 vamos ir si ahí viene ya pues lo va a llevar quién sabe vas a arrancar las muelas ahí viene ahí viene lo agarraste estás con todo ya vi a ver si no es sapo a ver que peje nombre nombre otra pancha mira en arroz cuántos van a querer que hagamos un video haciendo las fritas fritas vaya fritas con arroz comenten ahí me quieren ver cositas está bueno no puede aquí estamos con el como se dice chef o chef con el chaquin ahí va otro mira ya ahí uno dos uno dos tres cuatro cinco seis siete nueve hay tres seis nueve y nueve con el que vas a sacar son diez ponéle a sacarlo pero sacarlo y ahorita lo voy a sacar pero el anzuelo allá van otros en bote en balsa como le llaman en su país y yo bote les digo este bolado esto churute bote se llama lancha lancha aquí andamos con los boladitos que sacamos en la arena del mar ves los los hay esto se llama como es llamado alacrán de mar o nape parece esto se hace en sopa con broma no me vayan a creer no me vayan a creer no me vayan a hacer la sopa en ese bolado y amaneca antilinta el siguiente día no hombre aquel dijo que había en sopa me vayan a buscar a mi no 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 me vayan a hacer el bolado no sabemos si se comen o que pero lo más posible que no lo más seguro que saber lo más que seguro que saber van y van a chocar eso ya y van a chocar ahí por 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 venir viendo a la chica baby que tengo aquí en el canal yo saluden hombre ahí van quiero ver van 1 2 3 4 5 6 6 van en ese bolado 7 van manejando el borde allá no van a otro lado hasta el costado ya me duele la columna de años miren los tumbulos que vienen ahí ve eso que lo van a hacer saltar ahí vienen ya van a ver como salta ahí va ahí va, miren no te vas a este lado miren ahí va, yupi yupi que chido ahí ni se va a mirar no es mía, pero yo siento allá van ya de vuelta así es que bueno pues amigos medios ya los vamos le cortaron el sedal no se ve si fue un tancurín cortaron el sedal ahí viene pelado ahí viene uno de cerca estaba elegido decirle que los vaya a estrellar ya dio vuelta así es que aquí estamos ya los vamos ya los vamos tal vez llegamos nos toca remar por todo si subimos este video es porque llegamos si no es porque no hemos llegado si se sube este video es que llegamos y no, no pues bueno amigos ahí está los pescados aquí está esta fue la casa de hoy la casa de areia vamos a freírlo vamos a ver un video friéndolos ahí en aquella hornillita frito va a tocar una hornillita tostada un arrozito bien hecho ay vamos a ver con limoncito más que ya empiezan a salir los limones y vámonos para adentro los vamos a ir dejando hasta aquí amigos y nos vemos a la próxima ¡salud!